Música No vengo del oriente grecán, del país del oro y de la plata, más de hoy puedo dormir, porque el cielo no será un fin en el cielo. Más de hoy, cielo no puedo dormir, porque aquí es una estrella, una estrella en el cielo. Música Música Más de hoy, cielo no puede dormir, porque aquí es una estrella, una estrella en el cielo. Música 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 Gracias. Yo soy Gaspar y he traído al niño incienso porque él es Dios. Yo soy Gaspar y le he traído al niño incienso porque él es Dios. Mírame, porque es obvio. Gracias. Gracias.